¡Suscríbete! 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 prendidos y vas y sientes que algo te está mirando desde detrás, así siento yo, pero bueno, y como les digo chicos, no sé, o sea, la verdad, yo opino de que, uff, que bonito se me va por allá, miren la montaña, oh, sí, por allá, y como les digo, o sea, yo pieno de eso y la verdad, es mi opinión, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué eres en Dios y todo eso?, sí creo en Dios, la verdad, sí creo, sí creo, pero como les digo, o sea, no hay, pues, de eso se trata la fe, chicos, la fe en Dios, y no quiero, pues, sonar un poco así, pero la verdad es que, yo en el diablo no creo y, pff, yo digo que existe el karma y si tú haces cosas malas, obviamente, te va a compensar y todo lo que haces en este mundo, el día que te mueras vas a pagar, y no sé por qué saco esos temas, pero la verdad es un poco paranormal lo que está pasando en Minecraft Pocket Edition, y yo digo que, yo digo que, pues, la verdad, solamente Dios sabe lo que está pasando, y como les digo, o sea, yo en mi parecer, a cierto punto, yo digo que esto, a mí no me parece nada, y como les digo, yo voy a ir para creer, como muchos de ustedes, y pues, me está dando, me está dando gripe, incluso, les quería comentar sobre el tema de grabar estas obras, mis papás me han preguntado de qué, por qué traigo tantas ojeras, y es por tantos años retrasadas, incluso me he pasado días, incluso se han notado en actividad en el canal, chicos, y hayan notado de que en veces no, no hay los mismos videos que antes, que subía cuatro, o así ahorita en vacaciones, pues es básicamente porque estoy cansado, estoy cansado de la serie, chicos, yo quería hacer una serie normal, no una serie así, y aunque no lo crean, cansa, cansa, grabar estas obras, tal vez escuchen algún ruido de, de la, ¿cómo se dice?, del aire, de, sí, el aire acondicionado de mi cuarto, no es un ruido muy fuerte, pero tal vez ni siquiera lo noten, es muy poco, pero pues, es como el ruido de un ventilador, igual, es muy leve, pero igual se llega a notar, porque en veces, esa, pues, pequeños viento, se llega a apreciar los videos, y bueno, como pueden ver, o sea, este book no, no lo conocía, es como una liana, así colgando, y, pues, básicamente, es mi conclusión, o sea, ¿qué me pasó?, ya son las, tres ocho, según estas horas, ya son de, se ha aparecido, y no me ha aparecido nada, como les digo, chicos, eh, quiero comentarles eso, y quiero que quede claro en todos ustedes, y, pues, yo, creo que hasta aquí sería el video de hoy, me despido, y, pues, nada más que decir, yo, la verdad, me gustaría, pues, haber encontrado algo, porque la verdad, no me da miedo, me da cosa estar por el mundo, y si yo miro algo, yo sé que me va a dar un poco de miedo, pero igual, me gustaría apreciar algo, mucha gente me está diciendo, oye, en tu video, en tal minuto, se vio una persona, o se vio una skin, pero, es que, es difícil para mí, o sea, es difícil para mí estar controlándome estas horas, chicos, y espero que aprecien este video con su like, y quiero que hagamos un montón de likes, chicos, para yo hacer una serie de survival normal, quiero hacer una serie de survival normal con todos ustedes, para que ustedes me apoyen, yo quiero jugar con, básicamente, en un mundo normal, a estas horas, quiero jugar en la mañana, quiero jugar cuando yo pueda, como donde tenga una hora donde esté descansado, y tengo ganas de dormirme a una hora temprano, donde no tenga que esperar una hora para empezar a grabar, y como les digo, chicos, espero que les haya gustado esta serie, como les digo, la verdad, miren, o sea, miren lo que me pasó por jugar Minecraft Pocket Edition a las 3 AM, o sea, absolutamente nada, este es mi caso real, así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, yo me despido, como les digo, o sea, ustedes también pueden probar, o sea, pero no les recomiendo, o sea, no pasa nada, Minecraft Pocket Edition, ay, ni siquiera, o sea, es que, es un poco de pensar, o sea, yo, la verdad, ver, para, ok, así que bueno, chicos, yo me despido, un saludo, un saludo, fuck. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G12A estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción, una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero.